Para beneficiar cerca de 5.700 estudiantes, el alcalde Mello Castro entregó nuevas baterías sanitarias en las instituciones educativas Loperena Garupal y Técnico La Esperanza en la Comuna 5 de la ciudad. Asimismo, estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Loperena Garupal se mostraron muy complacidos con la entrega de las baterías sanitarias por parte del gobierno municipal. Con esta inversión, por valor de 1.255 millones, el gobierno Valledupar en orden está beneficiando a 10.800 estudiantes de seis instituciones educativas del área urbana. Loperena Garupal, Villa Corelca, Técnico La Esperanza, Milcea Descantillo Costa, José Eugenio Martínez, CAF Simón Bolívar. El Plan de Infraestructura Educativa tiene el propósito de cualificar el acceso, bienestar, permanencia y calidad en la educación, generando espacios adecuados y seguros para el aprendizaje y la convivencia escolar. Nos tocaba ir allá a los baños de los profesores que ellos nos los prestaban a nosotros los varones para hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque solamente estaba habilitado un solo baño mientras arreglaban el otro. Es muy chévere porque nos hace entender que el gobierno también nos tiene en cuenta y que siempre está presente de nosotros. Y es chévere que hayan renovado la batería sanitaria porque hace años que no se encontraba en óptimas condiciones.